Los últimos avances en inteligencia artificial son los máximos protagonistas de Secutec, la feria de productos de seguridad más importante de Asia, que este miércoles arrancó su edición número 25 en Taipei. El evento tendrá lugar hasta el próximo viernes y contará con la presencia de 300 expositores de 13 países y regiones. La feria sirve de plataforma para que los profesionales del sector puedan presentar sus últimos hallazgos basados en la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. En este evento, las compañías isleñas comparten espacio con empresas internacionales, como la estadounidense Honeywell, la japonesa Panasonic o la surcoreana Dipex. Esta edición de Secutec cuenta con 10 pabellones temáticos y albergará más de 120 seminarios, en los que se abordarán temas como la seguridad industrial, la prevención de desastres o la movilidad inteligente.